Casi todos los beneficiados con los bonos son pequeños agricultores del corredor seco. La entrega permitirá además garantizar la seguridad alimentaria de las familias campesinas. En este momento, por ejemplo, estamos entregando 155 mil bonos tecnológicos para el primer semestre de este año que viene la siembra de postrera. Pero luego viene para la siembra de postrera, la siembra de apante. Solo en el rubro de frijol, los pequeños productores van a cultivar más de 100 mil manzanas. Frijol que sembramos en el país alrededor de unas 100 mil manzanas, 110 mil, 100 mil manzanas de frijol. Es principalmente el corredor seco, pero también las zonas intermedios en Carazo, en Ginoteca. En donde sale muy buena producción. También, no solo el frijol, está el maíz. Porque el maíz, la principal siembra está en primera. Y eso se hace a nivel de zonas secas y también de zonas intermedias. El arroz, como les decía, el arroz de secano, que comienza ya a partir de julio, julio-agosto, está la siembra de arroz de secano. Para el segundo semestre del año, se espera incrementar la entrega de bonos tecnológicos a los pequeños agricultores. Pablo López, TV Noticias.